¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast para el canal Ahora tenemos a una serie de invitadas que van a venir al canal De candidatas de las fiestas patronales de aquí, de Sensuntepeque Así que, quédense en este bonito podcast porque vamos a ir conociendo A cada una de las candidatas que van a participar por esa tan anulada corona De las fiestas patronales 2023-2024 de Sensuntepeque Así que, sin nada más que decir, ¡corre intro! Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Al podcast Triunfando Con Al podcast Triunfando Con Donde el protagonista eres tú Pablito SV Pablito SV Y bueno amigos, miren que ya tenemos aquí a la invitada de este bonito podcast Que, como ya les decía, van a ser de las candidatas De esa tan anulada corona de las fiestas patronales 2023-2024 Desde Suntepeque que ya pronto se van a estar dando Así que las dejo con ellas para que se presente Que les dé una pequeña introducción de ellas Y vamos allá Mi nombre es Marjorie Giselle Guayar Echeverría Tengo 18 años Actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en psicología En la Universidad Evangélica Y soy la representante de la asociación de Covenecensum de Pecanos OVNC Bueno, mucho gusto Marjorie Créame que es un gusto para mí De hecho, es la primera que vamos a entrevistar en este bonito podcast Así que espero se sienta cómoda para dar inicio con estas preguntas Que pues espero sean de su mayor agrado Sí, un gusto también para mí Ser invitada en este programa muy bonito Y esperamos tener un momento muy agradable Así que para empezar Y que empiecen a conocer un poco a Marjorie Una candidata de Jovenecens Cuéntenos, ¿Quién es Marjorie? Bueno, yo soy Marjorie Una sensuntepecana de corazón Que actualmente estoy estudiando para poder superarme Y llegar a tener un futuro muy alto Al igual que soy la representante de la asociación de Jovenecens Una asociación muy bonita Que me ha dado el privilegio de representarnos En estas próximas fiestas patronales Y bueno, ya ella nos decía Qué genial, qué bonito Cuéntanos un poco sobre sus pasatiempos Sobre qué les gusta hacer Y un poco sobre eso también Mis pasatiempos son compartir momentos inolvidables Con mi familia y mis amigos Me gusta dedicarle mi tiempo y mis energías a mis estudios Al igual que estar activa en redes sociales Qué bueno y qué importante es ahora en día ¿Cuál fue su impresión a la hora de que la eligieron como candidata para Jovenecen? ¿Cómo se sintió usted y se llevó la sorpresa? Cuéntanos un poco sobre esa historia Pues me sentí muy feliz Muy satisfecha de saber que fui la elegida Para poder representarlos Considero que representar y ser la reina de Jovenecen Es una oportunidad única para demostrar mis mejores habilidades Y contribuir a algo significativo de nuestra querida ciudad Considero que representar a la juventud en estas fiestas Es un reto muy emocionante Que me permitirá poner en práctica mi compromiso, pasión y dedicación Y quería sumergirme a esta bonita experiencia Para convivir como comunidad y crear recuerdos inolvidables juntos No, y de hecho, ¿es tu primera vez o ya habías participado otra vez? Cuéntanos Ya anteriormente había tenido una experiencia Como reina del sector comercio del barrio Santa Bárbara Que me permitió representarlos Al igual que fue una experiencia muy bonita y muy satisfactoria para mí No, y qué interesante es conocer un poco más sobre las candidatas Y por eso son estos espacios, amigos Porque muchas veces solo, digamos, te ven en los desfiles, digamos, saludando Pero muchas veces no conocen la personalidad de cada una de ellas Y por eso es que hemos traído este bonito podcast Para que ustedes la vayan conociendo Y pues, ¿qué tal te parece estos bonitos espacios? Que se les brindan a ya sea cantantes, músicos, emprendedores Que Pablito S.U.G.E.F.O.N. está trayendo De nos dar la oportunidad de poder expresarnos Expresar quiénes somos Qué habilidades tenemos Y qué podemos contribuir Algo significativo de S.U.G.E.F.E.K.E.F.E. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, pues me gusta mucho lo que es el baile Desde muy pequeña he implementado el baile Al igual que en mi colegio Pude tener la oportunidad de participar en diferentes puntos artísticos Por cierto, ¿dónde estudiaste? Yo terminé mis estudios de bachillerato en el Complejo Educativo Católico Santa Teresita Donde conocí a maestros maravillosos Al igual que compañeras muy maravillosas Que me dieron muchos conocimientos Que me podrán funcionar de hoy en adelante en mi carrera universitaria Como candidata de Jóvenes CEM ¿Estás preparada y lista para lo que se viene? ¿Y cómo te sentís? Me siento muy feliz, muy emocionada de poder representarlos Creo que será una experiencia maravillosa en mi vida Que me permitirá pues dar a conocer mis habilidades Y dar todo lo mejor de mí Para poder obtener buenos resultados Y sobre todo pues tener un compañerismo Con todas las demás candidatas Que siempre se ha caracterizado de Censurtepec Que siempre la armonía A pesar de que van como digamos por un mismo objetivo Siempre se tratan de ayudar, ¿verdad? Así es, ya tuve la oportunidad de conocer a las diferentes reinas, compañeras Y así todas han sido muy lindas Obviamente tenemos un vínculo muy bonito De poder ayudar una tras otra Tenemos el mismo objetivo que la corona Pero es muy importante para nosotros entablar una bonita amistad Porque vamos a compartir muchos momentos Muy significativos para nuestra vida Y han sido muy lindas con todas Todos nos han sido muy lindas Nos hemos dado la oportunidad de conocerlos Y pues nada ¿Algún mensaje que le quisiera dar a las personas que luchan día con día? Y que a pesar de todo no se rinden Pero caen ¿Qué les pudiera dar a esas personas que son luchadoras cada día? Les dijera que no desistan de sus sueños Ni de sus propósitos Luchen constantemente En el camino van a encontrar muchas dificultades Pero lo importante es sobrellevarlas Y poder dar una alternativa para poder seguir adelante Creo que es muy importante también tener una mente muy positiva Y intentar dar lo mejor de nosotros Para aquello que tanto soñamos Y siempre, siempre, siempre Nunca dudar de nosotros mismos ¿Cuál es tu comida favorita? Y un lugar que pudiera mencionar de Senzuntepec Que es tu lugar que tú dices Me gusta Pues como buena salvadoreña Creo que las fupusas son algo muy delicioso Y la panadería orellana Cuenta con unas fupusas realmente muy sabrosas Muy riquísimas Que te invito a probarlas si no las has probado No, de hecho sí las he probado Y son bastante buenas Sí, son muy riquísimas Y igual el lugar es muy bonito Muy agradable Donde pueden compartir un momento en familia O en amigos ¿Qué tal del Parque Cabanas? El Parque Cabanas es muy bonito Es un ambiente muy fresco Donde puedes compartir muchos momentos De grata gratitud con tu familia Con tus amigos Para poder compartir una tarde Llena de risas y alegría ¿Fuiste a las ruedas, al campo de la feria? Sí, fui Y fue muy bonito compartir con la familia De estas gratas fiestas Que te permiten tanto disfrutar De diferentes puntos de juegos Al igual que la comida Que es muy riquísima Y pues tener un momento de compañía Y de felicidad lleno de risas Y alegría con las personas que tú más quieres Bueno, se vienen bastantes proyectos Para ti en el futuro con jóvenes ahí Sí, así es Hay muchos puntos que vamos a tocar Muchas fiestas Muchos momentos en convivio Con diferentes personas Con jóvenes más que todo Para poder incrementar Pues algo positivo Algo significativo Para nuestro querido Sensunte Con sus gratas jóvenes Sensunte, Ciudad de 400 Cerro Bueno, gracias por aceptar De antemano la invitación Eres una de las primeras candidatas Que me aceptó la solicitud Y de verdad te agradezco Que me hayas aceptado Y que pues hayas venido A este podcast A esta entrevista Para conocer un poco más de ti Muchas gracias Me siento muy feliz De haber sido invitada Pablito de TV Pablito de TV Estoy muy feliz De poder tener un momento Con tu compañía Al igual que es un canal Muy bonito Donde ya he tenido la oportunidad De verlo Y creo que es Muy bonita Estos momentos Para compartir Con diferentes personas Y nada Muy agradecida Y muy feliz De estar acá Gracias Sobre todo Sobre todo Dejar un recuerdo En las personas Porque De creer o no Nosotros ahorita Estamos platicando Conversando Pero Que se yo En 15 años 20 años Cuando nosotros Estamos en otro lugar En otro país Dios nos da Ese don De poder salir Viajar Y de Ver otras fronteras Y después Venir Y ver ese video De hace 20 años Es bonito Es muy bonito Muy agradable Saber Que hay un video Con muchos recuerdos Muy bonitos De una etapa Muy bonita Que estoy viviendo Y creo Que va a ser Un video Muy entretenido Donde podrán Conocer un poco Más Sobre lo que Es mi vida Y lo que Ha sido mi experiencia A aceptar Este reto De ser reina De fobia Tu color Mi color favorito Es el rosa vieja Rosa vieja Marjorie Ha sido Como ya decía La primera Candidata Vamos a traer Las demás candidatas Poco a poco Vaya siendo Septiembre Para que Antes De que sean La fiesta Tener a todas Las candidatas Pues ya En este podcast Y pues A las demás Candidatas que vienen Que les podrían decir De este espacio Que es para ustedes Un espacio muy bonito Que te permite Convivir Con personas muy lindas Al igual que Dar a conocer Muchos puntos De tu vida Que tal vez Muchas personas No conocían Y es muy bonito Un espacio Donde puedes Expresarte Y dar a conocer Todas tus habilidades Tus capacidades O como han sido Tus reacciones A las diferentes noticias O la noticia De haber sido elegida Para representar A un sector O a un barrio Ajá porque Tú estás Tranquila Digamos ahí En tus estudios En tus hobbies Digamos En tu pasatiempo Y de repente Que te digan Marjorie Usted va a ser Nuestra candidata La hemos elegido Es como Wow Sí La verdad Es una impresión De sorpresa Pero también De alegría Poder contribuir A algo muy bonito Que son las Piezas patronales De nuestro Querido Sensunte Y pues nada Poder compartir Y darnos todo Dar todas nuestras Fortalezas Y habilidades Al igual que La preparación Que vamos a tener Que no va a ser fácil Pero va a ser Una experiencia Para tener Bonitos recuerdos Un recuerdo Que siempre va a vivir En nuestra memoria Y creo que va a ser Muy Muy emocionante Esta red Bueno Si usted Quiere apoyar A la candidata De Jóvenes Zen El comité Jóvenes Zen Lo pueden buscar Ahí en Facebook ¿Verdad? Así es Como Jóvenes Zen Así que Ella ha sido Marjorie Gracias a todos Los que se han quedado Hasta este momento Espero Les haya gustado Este podcast No olviden siempre Dejar su like Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y gracias a todos Mis patrocinadores Que apoyan Constantemente Este canal Por aquí Van a estar apareciendo Los patrocinadores Y gracias También a Aris Pastelería Por brindarnos El espacio Que ya habías Venido alguna vez O ya conocías Aris Pastelería De hecho No conocía Esa es la primera vez Y creo que es un espacio Muy bonito Muy amigable Donde Puedes venir Y compartir Con tu familia O con tus amigos Así que Estas fueron Las palabras De Marjorie Espero La apoyen Así como A las demás Candidatas Que voy a traer Que vean el video Dejen su like Que comenten Y tú también Vas a estar Respondiéndoles Voy a estar Muy pendiente De sus comentarios Así que gente Sin nada más Que decir Marjorie Les decimos Hasta la próxima Muchas gracias Por haber visto Este video Te invitamos A que te suscribas A nuestro canal Y nos vemos Hasta la próxima Con Pablito S.U.